La noche había caído. El dios Trueno se hizo presente y los ojos del mundo descubrieron el esplendor de la ciudad sagrada de Tajín. Era el primer equinoccio de primavera del tercer milenio, que esta vez coincidió con una hermosa luna llena como no sucedía desde hace 100 años. Para llegar a esa noche del 20 de marzo, participaron cerca de 3.000 personas en la producción del espectáculo de primavera y la cumbre Tajín 2000. ¡Que viva la cultura indígena del mundo entero! ¡Que viva este festival! Un festival que brindó, por espacio de cinco días, lo mejor del arte, la música, la cultura y el entretenimiento, conjuntando gente de diversas culturas y teniendo como anfitriona al ancestral Pueblo Totonaga. Se creó un escenario capaz de soportar más de 300 artistas en escena y un aforo para 5.000 espectadores sin dañar el sitio arqueológico. Las estructuras metálicas para las graderías y el escenario se levantaron en una gran plaza de la ciudad sagrada de Tajín, sin tocar las edificaciones. Las instalaciones del festival se construyeron fuera del recinto arqueológico. Se calcula que en esa área existen vestigios prehispánicos, así que sólo se permitió realizar excavaciones no mayores a los 20 centímetros. Además de realizar aportaciones culturales y creaciones artísticas, las comunidades totonacas participaron en la construcción de escenarios y foros desmontables, baños ecológicos y un campamento con más de mil tiendas. Se logró así uno de los festivales más innovadores del mundo. Un espacio único donde los artistas, talleristas y sanadores convivieron con el público asistente. Antes de que yo me suba, dispénsame la inocencia, me canto a Café Tacuba, nos honra con su presencia. El Tajín se descubrió casualmente en 1758 por un cabo de ronda. Los totonacos conocían la ciudad, pero no habían revelado su existencia para protegerla de los conquistadores. Y así la dejaron descansar bajo los dominios del Señor del Monte. El suelo es vivo, las piedras son vivos, la ruina del Tajín tiene reina. Custodios milenarios del Tajín, los totonacos sabían que antes de iniciar los festejos, había que oficiar una ceremonia para obtener el beneplácito del sitio. Es así que curanderos, danzantes y otros miembros de las comunidades del Totonacapan realizaron el ancestral rito del Lítlán con la llegada del solsticio de invierno. Las plazas recobraron esa noche su legendario esplendor. Y la luna también los favoreció con un acontecimiento único. Se colocó en su punto más cercano al sol, lo que la hacía parecer la más grande y brillante al término del siglo XX. Esta ceremonia se transmitió a 150 países con una audiencia de más de mil millones de personas. Histórico punto de encuentro para las civilizaciones mesoamericanas, el Tajín estaba listo para reunir en un gran evento a personas provenientes de los cuatro puntos jardinales. Yo escuché que eran personas muy hermosas aquí, y escuché que nuestros hermanos estaban aquí. Las personas de esta área tenían cuatro direcciones sagradas, norte, sur, oeste, oeste, cuatro colores sagradas, red, white, yellow, y negro. El pueblo de los tres corazones, los totonacos, dieron la bienvenida a otras culturas. Del 17 al 21 de marzo, miles de personas disfrutaron más de 100 horas continuas de artes visuales, música, baile, terapias alternativas, rituales de purificación, masajes, artesanía, deportes, paseos de aventura, exposiciones y conferencias. Veracruz fue el anfitrión durante cinco días y cuatro noches de personas de todas las edades que disfrutaron desde la talla en madera hasta la lengua totonaca. Serna. Serna. Gela. Gela. Es un gusto de enseñar nuestra artesanía, de que otra gente, pues, valorice. Ritmos de varias culturas estuvieron al alcance de cientos de personas que diario practicaron sus habilidades para el baile. Tajín, el sitio arqueológico de Mesoamérica con el mayor número de juegos de pelota en perfecto estado, fue el centro de exhibición de este ancestral rito. Se revaloró la grandeza del pasado con la diversidad del presente. Estuvo muy bien. Ojalá que se repita. Lo disfrutamos muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzar con esperanza en los nuevos tiempos fue el espíritu que se vivió a cada minuto por medio de rituales de purificación, terapias alternativas, charlas que abrieron la puerta a diversos mundos. Mucho aprendizaje. Como que de repente te das cuenta de todo lo que hay. Todo lo que hay aquí es como una armonía. Las noches y los días transcurrieron con ritmos provenientes de distintas culturas. Más de 100 grupos musicales llegaron al Tajín desde los cinco continentes para deleite de miles de personas. ¡Suscríbete al canal! 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 sinfónica de Jalapa, dirigida por el maestro Francisco Sabín. Un grupo de cineastas y realizadores elaboró videos con los más finos e innovadores acabados y se diseñaron caligrafías de luz que se trazaron mágicamente en la tierra y el cielo totonaco. En distintos lugares se hicieron audiciones para conformar el elenco. En la sierra del Totonacapan se encontraron poetas, músicos, danzantes y artesanos de calidad única, descubriendo una gran riqueza artística. La primavera se acercaba. Comenzaría entonces un nuevo ciclo, fértil en todos los sentidos. El sol es lo máximo para el sol porque es lo que nos da la fertilidad. Las pirámides se cubrieron de los colores que siglos atrás llegaron a lucir. Rojo, azul turquesa, verde y ócre iluminaron la ciudad sagrada. Conforme el público entraba al Tajín, la magia lo envolvía. Se escuchaban leyendas totonacas, se veían ofrendas, danzas. El dios Tajín mostró su contento por los acontecimientos con una lluvia generosa que mojó por igual a público y artistas. Pocos minutos antes de iniciar el espectáculo, el cielo se despejó y bajo la luz de las estrellas inició para todos la aventura de los sentidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente tiene la talla de un nivel internacional. La Totonaca es una cultura viva, con fuertes raíces en el pasado. Su estrecha relación con el Tajín hace de este sitio arqueológico un lugar donde se descubren maravillas que sólo se dan en el corazón del Totonacapan y que comienzan a conocerse en todo el planeta.